¡Hola mis amigos! Soy Daybang y estos son combates online de Super Smash Bros. Ultimate. Bueno, en este momento me toca con alguien que está usando a Daisy. ¡Uff, Daisy! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Se puso lento Se le fue la conexión A mi oponente Bueno Suele pasar Bueno mis amigos Esto ha sido combates online De Super Smash Bros Ultimate Si deseas retarme En la descripción del video Voy a dejarte mi código de amigo También no te olvides De dar like y suscribirte a mi canal Que el fuego explosivo de Zelda Te acompañe Nos vemos